Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro vídeo más de Team Urgente. Esta vez voy a reaccionar a un vídeo bastante divertido, que es cómo era el LoL antiguamente y cómo cuando empezó el LoL, cómo eran los gráficos, cómo eran los campeones, qué tipo de LoL era, cómo estaba estructurado el mapa, todo el tema de cómo era antes el LoL. Y la verdad que lo voy a ver de un vídeo que es de Star Crash. La verdad que lo sigo desde hace poco, pero sí es cierto que he visto vídeos de él antes y no estaba suscrito, no sé por qué, porque creo que tengo dos cuentas de YouTube, a lo mejor uno sí y este no. Y bueno, vamos a ver, gente, el vídeo. La verdad que este tío hace muy buenos vídeos. Si no lo conocían, espero que lo sigan. Creo que es que te va informando de las cosas del LoL, aparte hace algunos vídeos bastante interesantes y reacciones y tal. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver el vídeo. La verdad que es un vídeo bastante gracioso porque la verdad, tío, cómo habla y tal, está muy bien. Aparte de que te lo explica bastante guay, te pone imágenes de cómo era antes y vamos a reaccionar a ello. Vamos a verlo. Bienvenidos a un nuevo super mega vídeo de League of Legends. Como os dije en el vídeo anterior, iba a ir sacando, pero es que he visto que le habéis dado muchísimo apoyo. Yo voy a sacar durante todo este mes vídeos sobre en homenaje a League of Legends. Y como no, vamos a empezar con la primera etapa del LoL que la gran mayoría de nosotros, pues, no la vivimos. Yo, gente, jugué a la primera parte del LoL en el 2009, por ahí, cuando salió. Me lo enseñó un amigo y me dijo, tío, tienes que probar este juego, tío, está guapísimo, tal, no sé qué. Yo tenía un PC que era una mierda, gente. O sea, era una basura. O sea, cuando empecé a jugar LoL todavía tenía ese PC, que fue a los años. Y lo probé y no me gustó nada. Además, lo jugué arriba de la cama con el tag pack de... era un portátil. No tenía ni ratón y yo, es que, ¿por qué? Y a gesta, tal, o sea, no tiene sentido este juego y no me gustó nada. Pero luego, a los años, otra vez ese chico me volvió a decir con otros amigos, tal, y empecé a jugar guay, que fue en 2013, 2014, cuando empecé a jugar bien desde el inicio. League of Legends desde la fase de la beta. Hoy nos vamos a centrar en cómo era League of Legends en beta. Y la verdad es que os va a sorprender un montón de cosas que vais a aprender. Vamos a hablar sobre el gameplay. Os voy a enseñar la primera cinemática que había de League of Legends. Os voy a enseñar también un poquito cómo iba el meta. Y sobre todo, de objetos que había en LoL. Y que a día de hoy, pues, no están. Así que si quieres ver todo esto y mucho más, pues ya sabes que te tienes que quedar aquí en este canal. Y sobre todo, os pediría como os pedí en el anterior. Y habéis reaccionado muy bien porque el vídeo tiene un montonazo de likes. Quiero que lo petéis a likes. Quiero que vaya a todo. Por cierto, gente, lo que está diciendo este hombre. Suscríbete, dale un like a este vídeo y al de él también. Primero al de él, que es el que está haciendo el contenido. Y luego a mí. Y luego te suscribes a mí y a él. Así que ya sabes. Ay, gente. Que tengo la pantalla ultra guay. Y si la pongo en grande, pues, le jodo. Vamos a empezar primero con la cinemática y después comentaremos qué tal. Product not yet rated. La cinemática de presentación, ¿no? Dios, gente. Mira cómo era, gente. Dios, Nunu. ¿Cómo era, tío? ¿Qué feo era, tío? Ahí a Mumu, a Nidia. ¿Dónde está Timo? ¿Ustedes ven esto ahora? ¿Ustedes ven esto ahora y les entra ganas de jugarlo? Yo creo que no, ¿eh? Mira cómo se veía. Mira cómo se veía. Pero vamos a centrarnos ya en lo que viene siendo la fase de gameplay. La verdad es que esto he podido sacar algunos clips, pero no hay del todo con muchísima calidad. Pero como vemos, sobre todo hay que centrarse en el overlay, ¿no? Que tenía League of Legends. Eso es lo que me estabas fijando, gente. El overlay que tiene es una absoluta basura. Casi ni se entiende bien cuando empieza. O sea, ahora es mucho más sencillo y mucho más accesible, ¿no? Las habilidades y demás que era como súper cargado. Pero una de las cosas que sí que pasó y que fue muy bonita y que luego se puso muy de moda y que la gente de todo el mundo quería fue la grieta del invocador nevada. Comentar que al principio League of Legends pues no lo pasó bien, como obviamente ahora no estaba. Antes no había los medios que tenemos ahora, infraestructuras y demás sitios. League of Legends fue algo muy revolucionario. Aunque procede de Dota 2, fue un juego que lo trataron con mucho cariño. De hecho, al principio yo me acuerdo que los servidores iban bastante petados. Y de hecho, en algunos momentos se cerraban incluso por días, incluso semanas. Mira cómo era el mapa, gente. O sea, es igual que ahora. Pero si se fijan, esto como que está mucho más marcado. Luego la jungla es algo diferente. El dragón antes creo que no te daban buffos como Dalos. Si te daba, te daba muy poquito y era solo para coger oro. Bueno, creo que antes incluso no existía la jungla. Y no recuerdo mal cuando empezó. League of Legends fue un gran paso en lo que viene siendo la industria de los videojuegos en este aspecto. Y como veis, pues la grieta del invocador no era nada del otro mundo. Los campeones que había, ya los vimos, cuáles fueron los primeros. Pero había algunos más como Warwick y demás que eran los campeones, por así decirlo. Por cierto, qué roto estaba el Warwick de antes, gente. La ulti apretabas arriba con la R y ya está. Y era como un stun durante todo ese tiempo. No tenías que acertarla ni nada para los que son nuevos en el LoL. La ulti de Warwick de antes estaba rotísima. O sea, es que no se fallaba. Literalmente pulsabas arriba del campeón y ya está. O sea, le daba. No tenía más. ...started back con los que entraron. Ashe fue una de ellas y más. Pero la beta duró un año. Estuvo todo 2019 en fase así más beta. Y luego ya fue cuando empezó la Season 1 a partir de ese 2010. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que venía siendo a lo mejor algo, algo indicativo el metagame. Porque hay que hablar sobre el meta. Y es que antes no estaba como tan establecido el metagame como, por ejemplo, podemos ver ahora. Antes no estaba el conocimiento de League of Legends. Ni League of Legends en sí el juego era tan complejo como un juego que conocemos actualmente. Y no había que estar precisamente, pues, uno en top, uno en jungla, uno en medio y dos en botlane. Al contrario. De hecho, la gran mayoría de partidas no se jugaban con jungla. Y en muchas de ellas se jugaban dos en toplane, dos en medio y uno en botlane. Eso era muy alternable. Se cambiaba muchísimo. O sea, imagínate, gente, que antes era una locura que flipa. O sea, antes la gente hacía lo que daba la gana. Era como una partida rápida de estas. Que todo el mundo elige mid y eligen tres personas mid y nadie quiere ir a otra línea. Y se van los tres a mid. Pues así, más o menos. Pero no era un meta establecido. No había nada por el estilo de, en plan, tienes que ser support y puedes ser, tienes que jugar un AD Carry. Al contrario. De hecho, uno de los personajes que se jugaba muchísimo era Corki, pero claro, en su vertiente de AD Carry. Porque Corki, hasta el reward, era un AD Carry. Va 0-7-1 el que grabó esto. Como Miss Fortune, eran AD Carries que se jugaban un montonazo. Luego, en la top lane, los reyes eran Nasus, era Renekton. También, sobre todo, era Tryndamere, que era uno de los personajes principales. Pero centrándonos en la beta, pues eso, estaba también Gunplan por ahí. Estaba el gran Sion, un campeón que, en este momento, luego pasó un poco... No habla de Timo el cabrón, eh. Pero en este momento era un personaje bastante molesto. También estaba por ahí Malphite, que también se llegaba a jugar. Pero, sobre todo, en comparación con lo que tenemos ahora, porque ahora lo vemos y decimos, ¡buah, madre mía! Esto es horrible, esto no hay por dónde cogerlo. Las mecánicas eran muy diferentes. Antes no estaba tampoco... Es que mira la vida, gente. ...ultra mega quiteaba perfectamente, porque es lo que os digo. Incluso, de hecho, los summoners, el techo del smite y demás, mucha gente se lo ponía porque sí, no sabía realmente para qué se usaba. Como ya os digo, era una fase muy temprana de League of Legends en el que estaba sujeto a muchísimos cambios. De hecho, en este propio gameplay, fijaos los ítems que lleva nuestro amiguito Corki. Y es que lleva unas botas de Attack Speed, tiene la gran generación de vida y un Guinso, que si nos ponemos y lo pensamos ahora, pues dice, bueno, pues a lo mejor incluso el Guinso le puede ir bien a Corki, ¿o no? Pero no es la build estándar, ni la build tradicional, ni prácticamente... Claro, tiene sentido. A ver, también el tío va a 0.7, o sea, vamos a ver. ...hace daño híbrido, antes no era tan así. Así que el gameplay, la verdad es que era bastante... Me imagino el gameplay de este tío en YouTube diciendo, nueva build de Corki que revienta partidas. Con esta build no vas a perder ninguna partida. Y ves, y es una Guinso, una botas de velocidad, y va a 0.7 en la partida y tuviéndolas así en YouTube en 2009 diciendo, este tío es un genio. Este tío es un funcionario, tío. Vemos que la gente se quedaba muy parada, la gente había muchos más AFKs que ahora, pero era, como os digo, sobre todo por la inestabilidad de los servidores, la conexión no era del todo buena. Yo recuerdo, yo no jugué la beta, como sí, pero sí que era la primera season que lo jugué. De hecho, muchísimas veces me iba un ping extremadamente horrible. Pero vemos como la gente se queda parada a la hora de atacar, no existe el método del quiteo, ni existe nada. Simplemente la gente normalmente se basaba mucho en el tema de las habilidades, más que incluso los autoataques. Por eso reinaban tanto los campeones de habilidad, como por ejemplo, pues eso, Corki se jugaba bastante bien, Gunplan también, Malphite, todos los personajes que usaban más bien habilidades, y los que más triunfaban. Y Malphite. Vamos a ir con la parte que a mí más me gusta, y que muchos me habéis pedido, es con el tema de los objetos. Los objetos, la verdad, es que hay muchos que están eliminados, y otros, pues que los han como reestructurado, y han pasado a convertirse en otra cosa, o incluso algunos de ellos que han vuelto a resucitar, y los tenemos en el Teamfight Tactics, que ahora iréis viéndolo. La primera que vamos a hablar es de la Blue Peel, o la pastilla azul. Y esto era una cosa muy curiosa, porque fue una referencia muy clara a Matrix, que podías elegir la azul en Matrix o la roja, pues en este caso tenías la pastilla azul, que lo que hacía la pastilla azul era volver a base, gente. Antes los campeones no tenían el rico la base, y lo que tenían era que podías comprarte esta pastillita, que costaba 600 de oro, si no me equivoco, y lo que hacía era volver a base. Y no tenías que ir caminando. Imagínate estar aquí, en la otra punta del mapa, gente. Tener que vaquear, e irte caminando hasta aquí. Pues tú durabas las partidas de ese momento, gente. 200 años, ¿o qué? 600 de oro para poder conseguirlo. Así que tendríamos el... Regrazaba 600 de oro. Luego tendríamos también el corazón de oro, que este ítem sí que lo hemos hablado ya en el top... No sé si me suena. Me suena haberlo visto, no lo he jugado. Y es que era básicamente... O te daba vida y también te daba... Sobre todo lo que hacía es que te chetaba un montón, porque daba un montonazo de oro. El ítem daba 5, si no recuerdo mal, cuando estabas fuera de combate. Era una auténtica barbaridad. También tendríamos la piedra filosofal, que de hecho, esto sí que hay algunas referencias dentro del mapa... Esa sí la he visto. ...en forma de piedrecita. Tenemos este ítem que ha sido olvidado, que se ha cambiado, que la verdad es que daba tanto regeneración de vida como regeneración de maná. Y también nos aportaba... Estaba rota esa, ¿eh? Sobre todo antes en el League of Legends, aunque ahora no hay muchos ítems de oro, sí que antes tenían muchísima, pero muchísima importancia todo este tipo de ítems, porque a la vez se transformaban en ítems que eran muy buenos, sobre todo para personajes tan... Antes había no solo objetos de oro, sino que también habían runas, que por eso yo llamo runas, que te daban oro, incluso maná, o incluso que el baqueo fuera más rápido. Ah, estaba muy bien eso. Lo que más lo utilizaban, sobre todo por el sistema... A lo mejor habla de las runas ahora. Pero este tipo de ítems eran muy codiciados porque te chetaban muy pronto y no era un League of Legends, como ya os he dicho, tan metagame o tan analítico como es el de hoy en día. También tendríamos la navaja de sangre de Madred, que estaba 25 de armadura, 40 de daño y 40 de ataque skill. Luego tenía que los autoataques hacen daño mágico, al igual del 40%. Este ítem se jugaba... Fijaos lo caro que era. Estamos hablando de un ítem... 3.800 de oro. A ver, 3.800, pero también hay muchos objetos que te dan oro. Entonces tampoco era tan caro, por así decirlo. Si tengo objetos que me buffan el oro y me voy a hacer una build con mucho oro, pues entonces al final me compro esos objetos y voy bastante bien. Este objeto con timo hubiera estado bien. Te da ataque... daño mágico y aparte te da 40% de velocidad de ataque. Y armadura, encima. Pero es que lo más guapo de este tipo de ítem, por ejemplo, se usaba mucho en timo. Y es que hacían a timo una... un destructor... letal. Pero no solamente se podía usar él, sino que se podía usar en muchísimos... que dimos esto era rotísimo. Lo que este sí que os va a sonar, sobre todo para los jugadores de Teamfight Tactics, es la fuerza de la naturaleza. Es un objeto que han conseguido, pues, como remasterizarlo y meterlo en Teamfight Tactics, que yo personalmente lo veo... sí que tenemos algo con respecto a la... Que es bastante regeneración, ¿eh? De vida. Y es que tenemos que nos daba 76 de resistencia mágica, 40 de puntos de regeneración de vida cada 5 segundos y la pasiva de movimiento, que la verdad es que estaba fantástico. Por mil de oro, ¿eh? Objetos iniciales de la fase beta tendríamos a Leviathan, que nos daba 180 de vida y la pasiva es que nos recuperábamos 32 de vida por acumulaciones que se conseguían, pues, matando o asistiendo a... a los aliados, ¿no? Y la verdad es que teníamos un precio, pues, bastante asequible. Y para terminar tendríamos el Inerrant Team Locket, que este ítem estaba ultramente gigabroken con capones como, por ejemplo, Udir. Udir... Todo lo que te da, gente, eso. ...partido a este ítem que era una auténtica maravilla. De hecho, era su core ítem de nuestro amigo Udir en estas... Era de todo. O sea... Así que, poquito más, chicos... Le falta velocidad de ataque, nada más. ...a la beta de cómo era League of Legends en la fase esta comentada de la beta. Espero, de verdad, sinceramente, que lo disfrutéis un montón. Es un vídeo que me ha llevado bastante tiempo porque hay que investigar mucho, hay que buscar mucho y hay que informarse un montón y, de verdad, me gustaría muchísimo que lo compartieseis a full con todos vuestros amigos. Sinceramente, quiero que me volváis a poner en los comentarios qué cosas os gustaría que analizásemos. Por regla general, iremos después de la beta, iremos a esa de Season 1, pero me gustaría que me comentaseis qué queréis que hagamos más hincapié. Pues está bastante bien, gente. O sea, la verdad que para lo que era el League of Legends en esa época estaba muy bien pensado. Obviamente venían del Dota, que es un juegazo y lo tenían, son gente que trabajaba allí y se fueron a hacer su propio juego, por así decirlo. Y más o menos está bien. Lo que me parece feo son los nombres que tenían. Leviathan, no sé qué tal, son como nombres como que intentan ser como súper poderosos, pero a lo mejor tampoco es que lo necesites para un objeto, ¿sabes? En plan, si me dicen Leviathan a un personaje puede estar muy bien, pero para un objeto esos nombres no me gustaban mucho. Sí es cierto, gente, que la verdad que era como cosas muy desbalanceadas, en plan, un objeto rotísimo por la cara y después otro que, bueno, no está nada mal, pero por otro lado vale una mierda de oro y el que está rotísimo vale casi 4.000 de oro sin ningún tipo de sentido. O sea, cuando encima también hay cosas que te dan oro, ¿no? No hablo aquí de las runas, pero porque obviamente estás hablando solo de la beta, pero las runas y la maestría eran muy importantes al inicio del LoL, sobre todo porque encima las runas y la maestría, haremos algún vídeo de ellas como eran antes, pero era una porquería porque era cada vez que subías de nivel tenías un hueco de las maestrías y luego con oro del juego, no con oro que pagas tú, sino con oro del juego ibas comprando tus runas que te iban sirviendo para una cosa u otra. Habían unas runas bases que te daban más poder de habilidad, más no sé qué, más velocidad y tú te las ponías en función del campeón que ibas a jugar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor solo tenías dinero para comprarte un tipo de runa, entonces solo tenías dinero para jugar un campeón o dos que sean más o menos parecidos. Habían después algunas runas que eran estándar, a lo mejor una runa para todos los ADS, una runa para todos los AP y una runa para todos los ADS que era al final lo más económico, no ir haciéndote un poquito de runas por un lado o por otro porque al final cambiabas algunas cosas pero al final era un poco lioso. Así que nada gente, espero que les haya gustado el video, esta reacción, que suscríbanse a Starcrash, la verdad que es un crack el tío este y la verdad que si quieren que reaccione a otros videos de otras cosas me lo van diciendo y está bastante guay, está bastante guay reaccionar y ir viendo cómo eran los antes y cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo y a ver en qué se convierte porque puede ser que se quede estancado, puede ser que desaparezca, puede ser que sea la hostia, ¿sabes? Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! En Cinemáticas.